Me he traído mi maleta de los cuentos. Bueno, aquí guardo un montón de cuentos. Y los que no sé, me los invento. Bueno, hoy traigo un cuento de un granjero y una granjera. ¿Vosotros conocéis a un granjero o alguna granjera? ¿Sí? ¿Pero que está en la montaña? ¿No? Bueno, pues entonces os voy a contar este cuento. Veréis. Cuentan que había una vez un granjero y una granjera. Y una mañana... ¡Ay, sí voy a estar en planaña! ¡Ay, qué sueño! Se levantó el granjero y la granjera y la granjera abrió la ventana de la cocina y... ¡Granjero! ¡Eh, ciruelo! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mira, mira, mira! Saca la nariz, saca la nariz, saca la narizota por la ventana y... ¡Ay, huele! ¡Ay! ¿No hueles a rosas? ¡Ay! ¿No hueles a jazmín? Es que ha llegado la prima... ¡Vera! Hora de ir a plantar el huerto. Oye, y el granjero y la granjera, muy contentos, cogieron una cesta así, se fueron al huerto así y... ¡Camina, que te camina, 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 que te caminó! Llegaron al huerto y se pusieron a sembrar. ¿Sabéis cómo, verdad? Mira, cogieron una zana y... ¡Cava! ¡Que te cava! 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 No, mejor que eso. El granjero y la granjera empezaron a echar unas semillas, luego lo taparon la tierra para que los pájaros no se comieran las semillas y esperaron a que crecieran las semillas. Pero para que crezcan las semillas... Pero para que crezcan así o grandes... ¡Muy bien! ¡Agua! ¿Y cómo se hace el agua? ¿Sabéis hacer el agua? Mira, os voy a enseñar. Cogemos estos dos dedos, a ver que los veamos. A ver que los vean arriba en casa. Estos dedos arriba, muy bien. Esta mano así abierta. Y ahora... ¡Muy bien! ¡Oigan, que bien sale aquí la lluvia! Y empezó a llover, y a llover, y a llover, y empezaron a caer relámpagos así. Y llovía, llovía. A ver cómo llove, a ver cómo llove. ¡Oigan, cómo llove! Por ahí, por Santa Cruz. ¡Uy, por Adelge! ¡Madre mía! ¡Muy bien! Y con el agua crecieron las flores y un día el granjero y la granjera se despertaron así. ¡Abrieron la ventana! ¡Sí, tío! ¿Y? ¡Sí, tío! ¡Granjero! ¡Ciruelo! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, ciruelo! ¡Ven, corre, corre, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Saca la manita! ¡Saca la manita! ¿A dónde va? ¡No notas el calor del bebé! ¡Hora de ir a recoger los frutos del huerto! Mira, y el granjero y la granjera se fueron así muy contentos. Y, camino, que te 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 camina. Llegaron a la huerta y ¿sabéis qué vieron? Había crecido ni más ni menos que... ¡Papas! ¡Tatas! ¡Ay, unas papas! ¡Qué ricas! Mira, una tortilla de papas, dijo el granjero. ¡Ay, qué ricos! Y también nos podemos hacer carne con papas. ¡Mmm, qué rico! ¡Ay, y también podemos hacer papas fritas! ¡Ay, qué ricas! O sea, que están muy ricas las papas fritas, ¿verdad que sí? ¡Ay, granjera! Y el granjero guardó las papas. ¿Y sabéis que había también crecido en el huerto? Había crecido unos... ¡Guisantes! ¡Guisantes! ¡Sí, guisantes! ¡Qué rico los guisantes! Mira, los guisantes con un poquito de jamoncito. ¡Mmm, qué rico! Y puré de guisantes. ¡Mmm, bueno, a mí me gustan mucho los guisantes! Y el granjero también y dijo, ¡ay, granjero! Voy a guardar los guisantes. Y guardó los guisantes. ¡Oh! ¿Sabéis que había crecido también? Había crecido... ¡Zanahorias! 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 ¡Orias! ¡Ay, granjera! ¡Ay, las zanahorias! ¡Ay, granjera! ¡Mira! ¡Un puré de zanahorias! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay, albúndigas con zanahorias! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, sí, sí! Y también guardaron las zanahorias. Pero de repente había crecido una cosa muy grande. Dijo la granjera, ¡mmm, qué será esto! Y la granjera empezó a tirar y a tirar. ¡Ay, a flores! Nada, oye, que no salía. No sabíamos que era, si era una flor o no. Y la granjera le dijo, mira, ciruelo, granjero, ven conmigo. A lo mejor me voy a buscar algo. ¡A lo mejor! Y vamos a tirar. Y la granjera tiró del granjero y tiraron, y tiraron, y tiraron. Pero nada. Y dijo la granjera, ¡mmm, será posible! ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién llamamos? A... ¿A quién? ¿A quién? A... A... A un caballo. ¡Uy, el caballo que estaba en una carrera de caballos! No. ¡Ah! Dijo el granjero, ya está, mira, vamos a llamar a... Mira, ven, ven, te lo voy a decir. ¿No? Voy a decir a ti, ven. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Fenomenal! Dijo el granjero, y se fue a llamar al señor... Perro. Y el perro dijo, ¡por supuesto! Y el perro dijo que él también iba a ayudar a tirar de aquello. Oye, ¿me ayudáis vosotros también? Mirad. ¡Tirad! Vamos a hacer una cosa. Sin movernos de sitio, agarramos al que tenemos al lado, así de la mano. Tú me agarras aquí de la pierna, vale. Tú le agarras a ella, de la mano, muy bien. No tú a ella y a ella, muy bien. Y a la de tres tiramos, ¿vale? Vosotros también, si queréis. Pasad, pasad, pasad. Y uno, dos y tres. ¡Y tiraron! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y tiraron! Un poquito más fuerte, venga, venga, venga. ¡Y tiraron! ¡Hay que hacer, hay que hacer! ¡Y tiraron! ¡Y tiraron! ¡Nada! ¡Nada! ¡Será posible! Dijo la granjera. ¿Y ahora a quién llamamos? ¿A quién podemos llamar? ¡A un caballo! ¡Ay, cariño! Es que el caballo todavía sigue en la carrera de caballos. ¡Y a un jardinero! ¡A un jardinero! ¡Un jardinero! ¡Estaba con las flores y con las rosas! ¡A ver si podemos llamar a señor Sol! ¿A señor? ¡Sol! ¡Sol! ¡Uy, el sol que estaba calentando todas las plantas! ¡Pero granjero tuvo una idea! ¿Y sabéis a quién llamó? ¡A la señora! ¡Granjera! ¡Vaca! ¡Ay, la vaca! La vaca que estaba ahí toda contenta, espantando a las moscas con el rabo. Y la vaca dijo, ¿qué? ¡Por supuesto! Y la vaca se puso a tirar del perro. El perro tiró del granjero. El granjero tiró de la granjera. Y venga, vamos a ver si lo conseguimos. Venga, vamos allá. Nos agarramos todos. Y ahora de tres. Uno, dos y tres. ¡Y tiraron! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Y tiraron! ¡Venga, venga, venga! ¡Y tiraron! ¡Qué car... ¡Uy! ¡Será posible! ¡Será posible! ¡Será posible! Pero ¿a quién llamamos ahora? Dijo la granjera. ¡Esto no va a salir nunca! ¡Señor caballo! Cariño, al final le vamos a llamar a señor caballo, ¿eh? Pero antes, dijo la granjera, vamos a llamar... ¡No la vamos a llamar! ...a la señora. ¿La llamamos? ¿A quién? Sí. ¿Y sabéis a quién llamaron? Ni más ni menos que a la señora... ...gallina. La gallina. La cotilla de la... ...de la gallina. Empezó a decir... ¡Vecinas! ¡Gallinas! Y puso un huevo. Y la gallina dijo que... ...por supuesto, que ella también iba a tirar. Y la señora gallina... ...tiró del señor... ...de la señora... ...vaca. La vaca tiró del... ...el perro tiró del... ...granjero. El granjero tiró de la granjera. Y venga, a ver si lo conseguimos. Que estamos ya casi, 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 casi... ...preparados. Y... ¡Tiraron! Un poquito más fuerte, más fuerte. ¡Tiraron! 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 ¡Ven, ven, ven, ven aquí! ¡Será posible! Un, dos, tres... ...será posible... ...dijo la granjera. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¡A señor perro! ¡A señor perro! ¡Que ya lo he llamado! ¡Ay! ¡Qué buena idea! ¡Ya lo hemos llamado! ¡No! ¡Al señor! ¿Qué te parece? ¡Sí! Y allá fue el granjero. Y llamó... ...al señor... ¡Cerdo! 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 Al cochino, al marrano del señor cerdo. El señor cerdo hizo... ¡Pero me lleva! Sí, pero... ...señor cerdo dijo que sí. Y tiró de la señora gallina. La gallina tiró de la vaca. La vaca tiró del perro. Venga, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a agarrarnos todos. Venga, venga, venga. A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Y tiraron! ¡Oye, muy bien, muy bien! ¡Y tiraron! ¡Que ya casi 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 ha quedado! ¡Y tiraron! ¡Muy bien, pero será posible! ¡Será posible! ¡Será posible! ¡Posible! 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 ¿Qué hacemos? Esto lo puede quedar así, dijo la señora granjera. ¿A quién llamamos? A señor perro. ¿A señor perro? ¡Que no! ¡Ay! ¿Sabéis a quién llamaron? A ese animalito chiquitito que se lo come todo en... ¡A un pájaro! ¡A un pájaro! ¡No, el que le encanta el queso! ¡El ratón! ¡El ratón! ¡Mira, el ratón estaba ahí! ¿Y el ratón? ¡Mira! ¡No, no, todos nos sentamos ahí! ¡El ratón! ¡Ay! El señor ratoncito dijo que... ¡Por supuesto! Y él también tiró... ...del señor cerdo. El cerdo tiró de la gallina. La gallina tiró de la vaca. La vaca tiró del perro. Y vamos a ver si lo conseguimos, chicos y chicas. Venga, vamos a tirar. A la de tres, ¿eh? Que ya casi, casi. ¡Y tiraron! ¡Y tiraron! ¡Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte! ¡Venga, venga! ¡Y tiraron! ¡Y tiraron! ¡Ay! ¡Mira lo que salió! De allí salió una enorme... Siéntate ahí, ahora lo vamos, para que lo veas mejor. Salió una gigantesca... ¡Zanada! ¡Oria! ¡Oria! Oye, ¿queréis que os cuente un secreto? Mirad, de esta inmensa zanahoria, el señor ángel y la señora aranjera se hicieron un riquísimo puré. Y comieron el señor cerdo, la señora gallina, la señora vaca y el señor perro. Pero quien más comió de todos fue el señor ratón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!